Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. El día de hoy les traemos un video especial elegido por uno de nuestros mecenas, uno donde les contaré sobre los extintos ungulados nativos sudamericanos, un amplio grupo de animales que alguna vez habitó Sudamérica, pero que desgraciadamente se encuentra totalmente extinto. ¿Qué grupos lo componen? ¿A qué mamíferos modernos están emparentados? Y sobre todo, ¿cuál es el consenso actual sobre estos mamíferos? Descúbrelo en este video. Los ungulados nativos sudamericanos, o Sanus por sus siglas en inglés, fueron un grupo de mamíferos que vivió en Tailand, desde luego que en Sudamérica. Tienen un registro fósil que va del Paleoceno al Holoceno, con lo que existieron durante casi todo el cenozoico por más de 60 millones de años. Cabe destacar que, según la evidencia científica actual, los Sanus parecen no formar una asociación monofilética. Es decir, no todos son descendientes de un único ancestro común inmediato, por lo que al no representar un grupo natural, no tienen un nombre científico único, que sea válido, y por ello se les refiere como Sanus. Pero, ¿quiénes serán los Sanus? Bien, pues estos mamíferos incluyen a los siguientes grupos. La subfamilia Colpanini. Los más pequeños, primitivos y confusos de los Sanus, son conocidos únicamente a partir de restos dentales, incluyen géneros como Andinodus, Pucanodus, Simoclenus, Tiuclenus, entre otros. Estos eran del tamaño de un roedor de talla mediana y tenían masas corporales de menos de un kilogramo. Vivieron únicamente durante el Paleoceno, entre hace 64.5 y 62.5 millones de años. La familia Didolodontide. Un grupo de pequeños mamíferos de menos de un metro de altura a la cruz y unos 10 kilogramos de masa corporal, con géneros como Didolodus, La Megoya, Paula Coutoia y otros 10 más. Esta familia existió del Paleoceno temprano al Oligoceno temprano, entre hace 66 y 28.4 millones de años. El orden Litocterna. Su nombre fue establecido por Florentino Ameguino en 1889. Significa de tobillo liso por la articulación del mismo con la fíbula en estos animales. Fue un linaje grande de mamíferos con 67 géneros distribuidos en 9 familias. Tenían tallas desde pequeñas a medianas y grandes, con masas corporales que iban de los 7.4 kilogramos, como con Adiantus bucatus, a los 1.100 kilogramos, como con Macrauchenia patacónica. Los litopternos tenían formas corporales convergentes con las de los équidos primitivos y pequeños, incluso convergentes en la reducción de dedos, como con los géneros Diadiaforus y Tuaterium. Otros tenían formas corporales similares a las de las llamas, pero con narices similares a las de los alces, como con los géneros Teosodon y desde luego Macrauchenia. Los litopternos vivieron del Paleoceno al Holoceno, desde los 62.5 millones de años a los pocos miles de años antes del presente. Entre los litopternos encontramos a los pocos anus que vivieron fuera de Sudamérica, pues géneros como notiolofos tienen registro fósil en la Antártida, y existen algunos registros un tanto dudosos de litopternos en México. El orden Notongulata. Este fue creado en 1903 por Santiago Roth. Su nombre significa Ungulados del Sur. Este fue el grupo más diverso de los anus, con dos subórdenes, cerca de 14 familias y más de 150 géneros. Tenían una variación enorme, pues contaban con especies de hábitos excavadores y especies cursoriales. Los había pequeñitos de menos de un kilogramo, como con algunos tipoterios, a colosos de más de una tonelada, como los toxodóntidos. Sus morfologías van de animales similares a liebres, como con prosoterium, a animales convergentes con los calicoterios, como con homalodoterium. También tuvieron unicornios, como trigodón, y su forma más común, la de hipoceronte, como con toxodón. Son el único grupo de sanus confirmado en América del Norte, con mixotoxodon larensis, que tenía presencia en todo Centroamérica, Guatemala, México e incluso Texas. Los notongulados vivieron del paleoceno al holoceno, teniendo sus primeros registros hacia los 61.5 millones de años. El orden Senungulata. Este fue creado en 1952 por el paleontólogo brasileño Carlos de Paula Couto. El nombre de este grupo significa ungulados extraños. Es el menos conocido de los anus, pues solo contiene cuatro géneros. Estos tenían una apariencia similar a un tapir sin probócide, y tenían masas corporales que iban de los 2.9 kilogramos, como con Etaoya bacatensis, a los más de 390 kilogramos, como con Carodnia vierai. Estos ungulados vivieron poco, pues solo cuentan con registros del paleoceno al leoceno, entre 61.7 y 48.6 millones de años. El orden Astrapoteria. Su nombre se traduce como bestias del trueno. Estos animales fueron de tallas medias a grandes, con especies de cerca de 100 kilogramos, como con Trigonostilops wortmani, a colosos de más de 6.400 kilogramos, como con el Arcoterium miyou. Su registro fósil va de los 57 millones de años durante el paleoceno tardío a los 6.8 millones de años durante el mioceno tardío, aunque hay registros de Astrapoterios indeterminados en el Pleistoceno tardío de Brasil, por lo que pudieron haber sobrevivido más de lo que pensamos. Estos mamíferos llegaron a habitar la Antártida, con géneros como Antarctodon y Trigonostilops. Los Astrapoterios avanzados se caracterizaban por una marcada retracción nasal, lo que sugiere la presencia de una proboside corta. Además, llegaron a desarrollar defensas, como si se tratase de probosidios, solo que las de los Astrapoterios evolucionaron a partir de caninos y no de incisivos. Por su distribución, los Astrapoterios eran animales característicos de tierras bajas y tropicales. El orden Piroteria. Este grupo fue creado en 1895 por Florentino Ameguino. Su nombre se traduce como Bestias de Fuego. Constan de 8 géneros y son conocidos principalmente por fósiles dentales aislados. La especie mejor conocida es Piroterium romeroi, que además era la mayor, con una masa corporal estimada entre los 3.000 y los 3.500 kg, siendo que otros Piroterios son estimados en 100 kg o menos. Los Piroterios tienen un registro fósil que va del leoceno temprano al oligoceno tardío, pues vivieron de los 51 a los 24 millones de años. Por su apariencia, Piroterium era similar a los Astrapoterios avanzados, pues también presentaba nasales retraídos que sugieren la presencia de una proboside corta. Sin embargo, esto es producto de la convergencia evolutiva, pues Astrapoterios y Piroterios no son grupos cercanamente relacionados. Las diferencias mayores son que Piroterium tenía defensas que evolucionaron de incisivos, no de caninos, y estas eran dobles en la mandíbula superior. Además, sus dientes eran bilofodontos y no lofodontos como los de los Astrapoterios, que en ese sentido tenían una dentición más similar a la de los rinocerontes. Como dato curioso, cuando se descubrió, se pensó que Piroterium era un probosidio o un pariente de estos, ya que sus dientes bilofodontos, sus defensas de incisivos y su proboside corta recuerdan bastante a probosidios primitivos como Deinoterium o Paleomastodon. Ahora bien, ¿qué relación existe entre estos grupos o en su defecto con otros mamíferos? Primero que nada, tocará echar un repaso brevísimo a la clasificación de los mamíferos placentarios, grupo al que pertenecían los anus con toda seguridad. Bien, pues los placentarios estamos acomodados como sigue. Primero tenemos a los Afroteria, un grupo de origen africano que comprende musarañas elefante, topos dorados, tenrex, cerdos hormigueros, damanes, manatíes, elefantes y otras formas vivas y extintas. Después tenemos a los Cenartra, un grupo de origen sudamericano que comprende a los armadillos, osos hormigueros, perezosos y otras formas vivas y extintas. Cabe destacar que a veces Afroterios y Cenartros son agrupados en el clado llamado Atlantogenata, pero aquí los trataremos por separado. Posteriormente encontramos a los Boreuterios, las verdaderas bestias del norte, un grupo que se subdivide en dos. Primero tenemos a los Ewarcontoglires, un grupo que se compone de primates, colugos, roedores, lagomorfos y otras formas vivas y extintas. Y por otro lado encontramos a los Lauraciateria, un grupo de mamíferos que se compone de erizos, musarañas, arteodáctilos como camellos, hipopótamos, cetáceos y rumiantes. Los Lauraciaterios también incorporan a los murciélagos, carnívoros como los félidos, cánidos y sus parientes. Y también perisodáctilos como équidos, rinocerontes y tapires, así como muchas otras formas extintas. Y así más o menos es como se ven las relaciones de parentesco de los placentarios. ¿Y dónde encajan los anus? Bueno, pues se han planteado varias hipótesis que tienen dos vertientes. Uno, que todos los anus forman un grupo monofilético. O dos, que en realidad conforman varios grupos no cercanamente emparentados. Bajo la primera perspectiva, Malcolm McKenna creó el grupo llamado Meridiungulata en 1975. Este nombre significa ungulados del sur. Y aunque durante un tiempo fue considerado válido, hoy en día no se considera que el grupo sea monofilético y por lo tanto no es válido. Bajo la segunda perspectiva, hay varios estudios que han clasificado a los anus en diferentes grupos. En 2013, este estudio morfológico incorporó a los anus Carotnia vierai, un seno ungulado, Tomas Huxleya externa, un noto ungulado, Didolodus multicuspis, un didolodóntido y Aprotolipterna elipsodontoides, un litopterno, quedando fuera del análisis los colpaninos, los astrapoterios y los piroterios. En este análisis se encontró que Carotnia y Tomas Huxleya eran parientes cercanos entre ellos y que además lo eran de los tetiterios como elefantes y manatíes, incorporándose dentro de afroteria. Por otro lado, Didolodus y Protolipterna resultaron ser grupos hermanos, en un clado de proto-ungulados cercanos a la división entre artiodáctilos y perisodáctilos, pero sin ser parte de ninguno de estos dos grupos. En 2015, se publicaron dos estudios independientes que extrajeron muestras de colágeno de Macraukenia y de Toxodon, miembros de los órdenes Litopterna y Notongulata respectivamente. En este trabajo, se extrajeron 48 muestras, 22 de Toxodon y 26 de Macraukenia, procedentes de diferentes sitios de las provincias de Buenos Aires, Formosa, Chubut y Santa Fe. Y en este otro trabajo, se extrajeron cuatro muestras, dos de cada taxón, procedentes de Arroyo Talpaqué, en Buenos Aires. En ambos estudios, se encontró que los órdenes Litopterna y Notongulata eran hermanos y que se anidaban en la base del orden Perisodáctila, sin ser perisodáctilos propiamente dichos, razón por la que se creó el grupo denominado Pamperisodáctila, que se traduce como todos los perisodáctilos e incluiría los órdenes Perisodáctila y los extintos Litopterna y Notongulata. Posteriormente, en ese mismo 2015, se publicó la descripción de un pantodonto de Bolivia que incluía un análisis filogenético con Sanus de los órdenes principales. En este trabajo, se encontró a los Litopternos como el grupo más basal de los Sanus, seguido de los Astrapoterios y luego por los Notongulados, que, a su vez, eran el grupo hermano del clado integrado por Senungulados y Piroterios. Cabe destacar que este arreglo es consistente con lo encontrado en análisis anteriores que solían lidiar con dos o tres grupos de Sanus a la vez. Y aunque el estudio no contenía perisodáctilos, sí incluía grupos que son considerados casi de forma universal como los ancestros de este linaje, tales como Iopsodus, Meniscoterium y Fenacodus, y esto es consistente con la hipótesis Pamperisodáctila. De esta forma, todos los Sanus serían monofiléticos y cercanos a los perisodáctilos. Finalmente, en 2021, se hizo un estudio morfológico en el que se encontró que los Didolodóntidos eran parafiléticos y que habrían dado origen al orden Litopterna. Estos dos grupos estarían en un nuevo grupo llamado Panameriungulata, nombre que se traduce como Ungulados Panamericanos por su presencia tanto en el continente del norte como en el del sur. Y estos Panameriungulados, junto con los ancestros de los perisodáctilos y los perisodáctilos, conformarían el grupo de los Pamperisodáctila. Por otra parte, se encontró que el resto de Sanus se agrupaban en un solo linaje denominado Sudamericungulata, los Ungulados de Sudamérica. En este, el grupo más basal sería el de los Notungulados, seguido del de los Astrapoterios y luego del clado que agruparía tanto a Cenungulados como a Piroterios. Este arreglo, salvo por la exclusión de los Litopternos, es casi idéntico a lo encontrado en el estudio morfológico de 2015, con la gran salvedad de que en esta ocasión, este linaje no estaría cercano a los perisodáctilos troncales, sino que sería el grupo hermano de los Damanes, colocándoles dentro de Afroteria. Entonces, la disonancia entre estudios radica principalmente en la sede del orden Notungulata y sus parientes. Los estudios moleculares nos indican que estos son los hermanos de los Litopternos, pero los morfológicos, salvo por el del 2015, nos sugieren una sede en Afroteria. Normalmente, los estudios moleculares tienen más peso, porque son menos proclives a sugerir afinidades incorrectas producto de la convergencia evolutiva. Aún con esto, los estudios moleculares fueron desestimados alegremente, clamando que las muestras estaban contaminadas o que simplemente estaban mal de alguna forma. Sin embargo, es muy difícil que dos estudios independientes uno del otro, que emplearon 52 muestras de diferentes animales y localidades, dieran los mismos resultados presuntamente erróneos. Y en el caso de la supuesta contaminación, cabe resaltar que en esos estudios también se extrajeron muestras de colágeno de caballos extintos de los mismos sitios de donde se extrajeron los anus, y sus secuencias de colágeno se alinean con las de otros caballos, con lo que se descartaría la idea de que las muestras estaban contaminadas o de que no eran informativas, porque claramente le daban una sede correcta a los caballos extintos. Entonces, ¿qué nos queda? Pues bien, por un lado, aceptar que los anus son difiléticos y que en pamperisodáctila estarían los didolodóntidos y los litopternos, mientras que el resto de sanus, salvo por los colpaninos, serían afroterios, es decir, la hipótesis sudamericungulata. Y por el otro lado, si los datos moleculares no mienten, entonces los sanus, que serían pamperisodáctilos seguros, serían los litopternos y los notongulados. Pero si por extensión usamos la base morfológica, entonces nos daría como resultado un único grupo monofilético emparentado a los perisodáctilos y dependiendo de su arreglo hasta podría revivir meridiumulata. Solo futuros estudios, y sobre todo estudios con ADN antiguo, nos dirán cuál de estas opciones es la real, o incluso si hay algo diferente que aún no se ha considerado. Y bien, eso es todo por hoy. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales, y no olvides dejarnos tu paleolike. Suscríbete si aún no lo haces y activa la campanita para saber cuándo subimos nuevos videos. Muchas gracias a nuestros mecenas que hacen posible nuestra labor, y si tú también quieres acceder a estos beneficios exclusivos, además de un megacurso de paleontología de vertebrados, no esperes más y conviértete en uno de nuestros patreons. Esto fue Paleos, la historia de los anus en la Tierra.